El partido, es más, en 90 minutos de un partido discreto, pobre, inexpresivo por momentos entre Cienciano y la U Juan Carlos del Pumba. Yo creo que, ya lo decíamos, en el lugar de tiempo, Cienciano llevó bien durante 15, 20 minutos el ritmo del partido. Ubicamos el compacto y escuchamos la opinión de Juan Carlos Solita y el Pumba Carranza. Vamos al compacto. Claro, lo que les venía diciendo Cienciano llevó bien el ritmo del partido Durante 20 minutos del primer tiempo Después se acomodó más universitario Y Cienciano fue cayendo Esa es la realidad Yo les decía al comienzo Aguantará este ritmo Cienciano Si no hace gol a universitario Y el tiempo me dio la razón Porque las líneas de Cienciano Entre los jugadores de Cienciano Se fueron separando La U mejora algo Muy poco realmente Comparto contigo cuando Cuando comentas Julito Que la U no hizo un buen partido Pero por eso el punto que saca hoy Es un puntazo Cuando aparentemente ya tenía perdido el encuentro Viene este tiro libre fuertísimo Fuertísimo de Guastavino Que lo amortigua prácticamente El arquero Martinucci Queda ahí para el rebote Y a loco Convierte el gol Termina empatando el partido Y la U se lleva un punto De lo mejorcito acá en Espinar Es difícil sacar puntos acá Y la U lo ha logrado Pumilla Lo que decía Miguel Ángel Torres También es importante No es cómodo llegar a Espinar Para jugar el partido Las condiciones no eran las mejores Para universitario de deporte Siendo visitante Cienciano juega lo suyo Cienciano sabe a lo que juega Y en este caso propuso En el primer tiempo No le alcanzó para sostener Y decía Juan Carlos En los primeros minutos del partido Que los grandes equipos Sostienen del 0 al 90 Y no cambian Pese a estar ganando O a cualquier resultado Y eso pasó en este caso Cienciano soltó un poco Cuando vemos los números 13 remates de Cienciano 10 de universitario En fueras de juego 5 y 4 En faltas 19 y 9 En amarillas 3 y 4 En un partido que terminó 1 a 1 Entonces creo que es valioso Por como se presentó el partido Fuera de la cancha Antes de iniciarse Por como se presentó el trámite Del encuentro también Con Cienciano adelantando Con Cienciano jugando mejor En el primer tiempo Por todo Es meritorio el punto de la u Y un Cienciano que dejó El juego directo Y más bien hemos visto La otra cara de Cienciano El mejor ejemplo Es el gol de Cienciano Pero mejor, ¿no? Elaborado, asociado Este Creo que el gol de Cienciano No deja de ser un buen tanto Más allá del remate de Castrillón ¿Cómo se concibe esa jugada? Nos vamos compañeros ¿Algo más Juan Carlos? No, no, muy amable Un saludo Un abrazo a la distancia Para todo el Perú Que nos está viendo En este momento A través de Canal 7 Bien, vamos a ir a la cancha También para colocar ya El punto final Con el buen trabajo Como todos los domingos De nuestro buen compañero De las Corbatitas Celeste Con Robert Malta Con el buen compañero De las Corbatitas Celeste Con el buen trabajo De las Corbatitas Celeste Con el therapists